Música Los soldados nos sentimos comprometidos en brindar seguridad en las vías y corredores turísticos del departamento del Meta, con puestos de control y vigilancia permanente. Me siento orgulloso de servir a mis compatriotas que visitan esta región, no solo por sus grandes atractivos turísticos, sino por la calidad de su gente, porque sé que la seguridad trae desarrollo económico y social a la región. Mi misión como soldado es la de resguardar 24-7 las tres rutas turísticas, que llevan a los diferentes municipios del departamento del Meta, y brindar las condiciones de seguridad adecuadas para que propios y visitantes vivan la maravillosa experiencia de conocer los encantos del Llano Colombiano. Estamos desplegados en los tres ejes viales que llevan a conocer todos los municipios del Meta. Por un lado, la ruta del Amanecer Llanero, que recorre los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, hasta límites con el departamento del Pichada. Allí se conoce el Centro Geográfico de Colombia, las playas de Manacasías y una de las zonas petrolíferas más importantes de Colombia. Igual de importante es la ruta del Piedemonte Llanero, por los municipios de Restrepo, Cumaral, Barranqueupía, hasta llegar a Yopalca, Sanare, reconocida por sus paisajes y gastronomía. Por último, la ruta del Embrujo Llanero, o ruta turística del Ariari, que pasa por Acacías, San Martín, el municipio más antiguo de los Llanos, Granada y San Juan de Arama, un destino que invita a disfrutar de las cuadrillas de San Martín, la manga de coleo y las costumbres culturales de la región. Como soldado de Colombia, es un honor ser embajador de mi marca, y quiero aprovechar para decirles a propios y a turistas, que nosotros, los soldados del Ejército Nacional, estamos desplegados en todo el territorio medense, para que recorran esta hermosa tierra con confianza y seguridad. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.